Imaginen una noche en Roma, una noche como cualquier otra, hasta que el cielo se tiñe de rojo y las calles de la ciudad eterna se convierten en un infierno de fuego. Las llamas devoran templos, hogares y sueños. En medio de la catástrofe surge un nombre, un nombre que hasta hoy divide a la historia, Nerón. ¿Fue realmente el monstruo que lo dejó arder todo, o un líder incomprendido que intentó salvar a su pueblo? Prepárate para descubrir la verdad oculta entre las cenizas. Roma, julio del año 64 d.C. La ciudad respira bajo la tranquilidad de una noche de verano. Los mercados han cerrado, los ciudadanos se retiran a sus hogares y el Tíber fluye sereno. Pero en la oscuridad, un chispazo enciende un almacén cercano al circo máximo, y lo que comienza como un destello pronto se convierte en una tormenta de fuego que arrasa con la ciudad. La madera cruje, los muros colapsan y el aire se torna irrespirable. El incendio se desata por nueve días, imparable. Las llamas no hacen distinciones entre el lujo y la pobreza. Arde por igual el hogar del pescador y la villa del aristócrata. Y en medio de la tragedia, un rumor se propaga más rápido que el fuego. Nerón el emperador lo ha provocado. Nerón, el último de la dinastía Julio Claudia, era conocido por su pasión por las artes, pero también por su crueldad. Amante del teatro, músico, poeta. ¿Podría este hombre, que se consideraba un artista, ser capaz de destruir la joya del imperio? Mientras algunos lo ven como un tirano, otros aseguran que intentó apagar las llamas, abriendo sus propios jardines a los refugiados y organizando esfuerzos de socorro. ¿Dónde termina la verdad y comienza la leyenda? Pero detrás de cada orden, de cada gesto caritativo, sus detractores susurran en las sombras. Él quería ver arder a Roma para reconstruirla a su imagen. Un sueño de grandeza que costó miles de vidas. En medio de este caos, las versiones de la historia se multiplican. Algunos dicen que vieron a Nerón tocar la lira mientras Roma ardía, como un artista que ve la destrucción como una obra de arte macabra. Otros aseguran que, descalzo y cubierto de polvo, caminaba entre las ruinas llorando la pérdida de su ciudad. La verdad parece tan cambiante como el humo que se eleva al cielo. Tras el incendio, Roma quedó en ruinas. Y mientras las cenizas aún cubrían el suelo, Nerón se presentó ante el pueblo con una visión. Una nueva Roma. Una ciudad de mármol y esplendor que reflejara su grandeza. Pero, ¿a qué precio? Los senadores ven en el desastre una oportunidad para minar la autoridad de un emperador cada vez más impopular. Entre ellos circulan rumores de que Nerón necesitaba un chivo expiatorio. Alguien a quien culpar por la destrucción. Así comienza la persecución de los cristianos, una secta que, según los romanos, era capaz de todo por su fe misteriosa. ¿Fue ésta la acción de un hombre desesperado por mantener su poder? ¿O de un líder que realmente creyó en la culpabilidad de aquellos que se apartaban de las antiguas costumbres romanas? La historia de Nerón y el gran incendio de Roma nos enfrenta a dilemas tan antiguos como la civilización, el uso del poder para el bien o para el mal, la lucha por el control de la narrativa y la eterna búsqueda de un chivo expiatorio en tiempos de crisis. ¿Cuántos líderes a lo largo de la historia han sido acusados injustamente? ¿Y cuántos han escondido un oscuro deseo de poder detrás de buenas intenciones? Roma resurge, pero el precio ha sido alto. Los edificios se alzan de nuevo, pero el resentimiento y la desconfianza hacia Nerón no desaparecen. En los años que siguen, su paranoia crece. Y finalmente, cuando se ve rodeado de enemigos, se quita la vida en un acto final de desesperación, sus últimas palabras resuenan. ¿Qué artista muere conmigo? La historia juzgó a Nerón como un villano, pero la verdad se pierde en la niebla del tiempo. Si te apasionan estas historias llenas de misterio y dilemas morales, suscríbete a nuestro canal. Juntos, desentrañaremos las leyendas que han marcado el curso de la humanidad. ¿Crees que Nerón fue un monstruo o un visionario incomprendido? ¿Puede la historia ser injusta con quienes desafían el orden establecido? Comparte tu opinión y ayúdanos a descubrir quién fue realmente Nerón.